¿Qué ha pasado con la joven, la demente, no es? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Sigue detenida? Nosotros también somos sus abogados y estamos trabajando el tema de ella por igual. ¿Por qué a ese no se le ha dado tanta promoción? Imagino que la gente ha preferido seguir el proceso de Adderly, de Rochi, antes que el de la demente, porque, pero el que es Stephanie, ella también estamos llevando ese proceso. Y en su momento la verán también en el tribunal. Muy probablemente en el momento en el que finalmente el Ministerio Público decida presentar la acusación. ¿Qué medida de cohesión tiene ella? Igual prisión preventiva. ¿Si se cae lo de Rochi, se cae lo de ella? No, no tiene nada que ver. Lo que se le hace a ella es una acusación y lo que se le hace a Rochi es otra. ¿Es cierto que el padre de la demente está preso en la misma cárcel donde está Rochi? Eso yo no tengo la más mínima idea ni conocimiento. Ella es mayor de edad, ella nos contrató. Nosotros no hemos tenido contacto con otros familiares que no sea su madre y su tía. Gracias. 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 Gracias.